Maldición, creo que ya la caje Has tenía razón de que no debí meterme en problemas ¿Y ahora qué se supone que voy a hacer? Un momento Creo que tengo una idea No, no, no Ay mi cabeza Mis huesos ¿Cuándo fue que me quedé dormida? Espera un momento ¿Cómo es que sigo viva? Maldición Ash, me hubieras avisado que el traje me mataría Y todo culpa de esos fantasmas que me hicieron obligar a entrar este traje ¿Y eso desde cuando estaba aquí? A ver, veamos que dice este periódico La puta que me parió, ese Ash me mintió Mato a mi amigo, Agus Morado, y luego al Maxi Calo un poseído Pero necesito un plan Ya sé Tal vez pueda crear a los animatrónicos del juego de Five Nights atreazur e Islando Pero con la versión de las Fredinas Este plan será perfecto Y mataré a ese tal poderoso de la imaginación por haber matado a mi amigo Yo, tendré mi venganza Vaya Es algo triste que nadie me avisaron que Maxi Calo un era el primer líder Antes de que iba a ser poseído y muerto Padre Hola hija, ¿qué haces despierta? ¿Acaso es porque tuviste una pesadilla, o es otra cosa? Solo vine a ver qué hacías Te veo preocupado Bueno, solo estaba mirando una foto antigua de Maxi Calo un No es tu culpa que has matado a ese sujeto, pero sigues siendo un héroe Tienes razón hija, yo soy un poderoso de la imaginación Además soy un héroe Agus Ven a la oficina, es algo importante Rosenberg, explícale al Agus lo que pasó Bueno señor Agus, recibimos una llamada grabada de una desconocida Que dijo sobre algo del lugar de la isla del tesoro Hasta que decidimos mandar unos agentes, para que investiguen ese lugar Y hace como dos días que no regresaron Y nuestros otros agentes dijeron que esos dos agentes que fueron a investigar Murieron asesinados por una clase animatrónico Bueno, tal vez ustedes dos, Red Agus, y Ash, podrían venir conmigo a ese lugar Me temo que no podemos Agus, tenemos otras cosas que hacer Me parece que vas a trabajar solo ahí, o mejor rechazas la misión Pobre de Agus, eso de trabajar solo le complicara más No puedo dejarlo solo, y ya sé como Padre, yo iré contigo a ese lugar ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Tú, pero hija, es peligroso, y no puedes ir conmigo Padre por favor, es la única manera que así puedas completar esta misión Confía en mí Ok hija, pero promete que tendrás mucho cuidado, ¿vale? Sí padre, prometo de tener cuidado Bueno, Agus, y Frideni, por favor cuídense bien No quiero que algo malo les pase Tranquila Fredina, yo ya estuve entrenado para esto Cuídate bien hija, confío en ti Bueno, ya nos vamos, cuídate Fredina Prometo que volveré hasta que sobreviva esta cinco noches, en ese lugar Ash Williams, llama a los dos amigos de Agus, para que ayuden al Agus y Frideni Bueno Frideni, estamos aquí Este debe ser el lugar que nos dijo Rosenberg Pero, acuérdate que dijo Redagus sobre esos agentes, que si no me equivoco dijo algo sobre un animatrónico, ¿cierto? Si eso dices, sí, puede que sea posible Hija, toma de mi mano Claro, porque eso hace como familia Bien, es aquí Ahora, hay que ir a la oficina Bueno hija, el trabajo de Guardia Nocturno es algo aburrido Pero hay que tener cuidado Lo que tenemos que hacer, es sobrevivir por cinco noches La hora comienza a las doce, y tiene que tocar a las seis Eso suena complicado, pero a qué te refieres a que tengamos cuidado Lo que me refiero, es que no estamos solos Ya que a diferencia de los juegos de FNAF, hay animatrónicos como ejemplo aquí este lugar Y me he preguntado cuáles son estos animatrónicos ¿Y por qué no mejor miramos el monitor, para ver qué hay? Eso estaba pensando también, veamos en el monitor Vaya, esas animatrónicas se parecen a las fredinas ¿Crees que son amables? No creo que sean amables ¿Y por qué esas animatrónicas se parecen al FNATI? Quédate aquí hija, voy a ver quién es ¿Quién es? ¿Máximo? ¿Pero qué haces aquí? Hola Agus, vine aquí para ayudarte Hola Agus, escuchamos que Redagus nos llamó para que te ayudáramos en esta noche Espera, Redagus los llamo, ¿para que me ayuden? Pensábamos que si era una buena idea como un equipo, por eso hace los amigos Agus, te iba a preguntar, que ibas a trabajar solo, o es que vienes con alguien Si, vengo con alguien, pasen Frideni, estos son mis amigos, Máximo, y Pablo Máximo y Pablo, ella es mi hija, Frideni Nació desde que Fredina y yo nos casamos Hola Máximo y Pablo, es bueno de conocerlos Gracias, pero Agus, ¿por qué trajiste tu hija aquí? Ella no va a estar segura Lo que pasa es que ella quería ir conmigo, y le prometí de que tenga cuidado Ay, ahora ya entendí Padre, mientras te fuiste, algo raro sucedió en la cámara del monitor ¿A qué te refieres que sucedió algo con la cámara hija, déjame ver? Se acaba de levantar la animatrónica ¿Quién se levantó? ¿Desde cuándo Mickey es una mujer? Máximo ese no es Mickey, son otras animatrónicas, y parece que alguien las creo Déjame adivinar Otra vez hay que sobrevivir por cinco noches Pero hay un problema El problema, en el juego Fnati, hay muchos animatrónicos, y creo que aquí hará lo mismo Y eso es malo, ¿verdad? Sí hija, eso es malo, pero tengamos cuidado, porque no sabemos qué momento va a pasar Chicos, la animatrónica se acaba de irse Ay no, la animatrónica se acaba de irse de su habitación Y lo peor de eso, es que no podemos cerrar las puertas Eso significa que entrará a la oficina A ver, me voy a fijar las otras cámaras, para encontrarla Mierda está ahí, y si viene a entrar aquí, nos matará a nosotros Tengo una idea, porque no mejor mantengamos la puerta cerrada, o sea bloquear para que no pase Pablo te crees genio, que hay de la puerta izquierda, no hay puerta Ay es verdad, la puerta izquierda no tiene puerta Tal vez lo intentaste, pero encontraremos la manera de hacerlo Padre, la cámara La puta madre, lo perdimos de vista A ver, ¿dónde carajo se metió? Maldición, ya me fijé todas las cámaras, pero no la veo en ninguna parte Si no está ahí, entonces ¿dónde está? Ay caramba Raí 2, estaba en la puerta todo este tiempo, si tan solo hubiera una manera de hacer que se largue Espera un momento ¿Para qué es ese botón rojo? No importa lo presionario Hija, ¿qué haces? ¿Quién lo diría? Ese botón rojo provoco que esa animatrónica se largue de la oficina Estoy orgulloso de ti Vija ¿En? ¿En serio? Justo pensaba que íbamos a morir, pero nos salvamos a la primera Pero mi pregunta es, ¿para qué era ese botón? Creo que ya recuerdo cómo evitarlas En el juego Fnati, los animatrónicos son atraídos por el ruido de las cámaras cuando las apagamos Pero hay un pequeño problema El problema, cuando apagamos una cámara, tenemos que esperar hasta que se recupere Te entiendo Agus, o sea solo lo podemos apagar las cámaras si viene un animatrónico aquí Y siempre hay que estar atentos Por cierto, ¿qué hora es? Hemos pasado la primera noche, pero hay que estar atentos y tener cuidado Por cada noche que avanzamos, vendrán más Y siempre hay que estar atentos